Hola, yo soy Pablo Morales, gerente general de Datasur y hoy estamos aquí en Perú, felices de esta oportunidad de abrir una nueva oficina comercial. Desde luego estamos abocados desde todos lados para que podamos entregar acá la mejor experiencia. De alguna manera queremos relacionarnos con los diferentes usuarios en Perú, con las diferentes empresas en Perú, entregar lo mejor de lo nuestro, entregar de alguna manera una alternativa distinta en donde vamos a ponderar y vamos a de alguna manera a validar mucho la relación que podamos ir formando y de donde lo que más buscamos es que ustedes puedan maximizar el uso de la información que día a día obtener conocido. Bueno, Datasur es una experiencia que hemos desarrollado para nuestros clientes, para nuestros usuarios, el cual de alguna manera les permite obtener información relevante y estratégica para poder tomar decisiones. Información que va en el fondo que se demana desde las importaciones, las exportaciones, le permite un análisis de competencia, poder buscar oportunidades en los diferentes mercados de Latinoamérica y desde luego también poder buscar proveedores, con el fin de tener una información que le permita generar estrategias y además obtener un poder de negociación relevante, con el fin de poder tener mejores resultados en los diferentes negocios que puedan hacer con clientes o con proveedores dentro de la región. La propuesta de valor se basa principalmente en maximizar el uso de la información, entendiendo la información como una herramienta muy valiosa para tomar decisiones y poder ser competitiva en el mercado global. En ese sentido, esta maximización recoge diferentes elementos que son gravitantes para poder de alguna manera tomar decisiones estratégicas de buena manera. No solamente trabajamos con el decisor, sino también con su equipo y buscamos potenciarlo a todos, porque sabemos que eso es lo relevante en el minuto de tomar decisiones, de poder tener personas que puedan realizar los mejores informes en Tableau, en Power BI, en Excel, en cualquier tipo de instrumento o herramienta que sea necesario. Para eso de alguna manera buscamos alianza y generar de alguna manera convenio para poder potenciar al máximo a cada uno de nuestros clientes y usuarios. Nuestro valor está dado en que nosotros pensamos en nuestro usuario, en las necesidades que tiene. Tratamos de escucharles y generar una relación que permita en sí mismo, la relación, generar el valor que ustedes puedan recibir con nosotros. Yo creo que la principal ventaja de pertenecer a la compañía o ser cliente nuestra, está dado en la producción del servicio que entregamos. El mirar la experiencia más allá del motor de búsqueda o de información en este concepto de generar relaciones, de poder de alguna manera acercarlos a cámaras y asociaciones, de alguna manera en un mundo de una experiencia, de poder tener descuentos con diferentes instituciones o de poder generar algún trabajo colaborativo con el fin de entregar mayor información, mayor contexto en lo que pasa, mayor de alguna manera de conocimiento. Yo creo que la experiencia en su totalidad, en su globalidad que recibe nuestro usuario, nuestro cliente, es de alguna manera el porqué tomar la decisión de Datasur como la opción frente a lo que es información de mercado para tomar decisiones con un cliente. La visión de Datasur es principalmente fortalecer las decisiones estratégicas de cada uno de nuestros usuarios por medio del conocimiento y de información relevantes que les permitan competir de buena manera dentro de los mercados globales. Ese es nuestro anhelo, es de alguna manera la razón de ser o la buena noticia que Datasur quiere entregarle a las diferentes empresas. ¿A través de qué? Buscar y disponibilizar la mejor información más completa del mercado, la más actualizada, por un lado. Por otro lado, entregar una experiencia que permita maximizar el uso de esta información por medio de usuarios que tengan el conocimiento acabado y lo puedan recoger a través de esta experiencia. Por otro lado, a través de las alianzas y el trabajo colaborativo que hacemos con más de 52 cámaras y asociaciones que nos permiten conectar a nuestros usuarios con las diferentes oportunidades que existen dentro de Latinoamérica y finalmente generando relaciones sólidas. Nos interesa no mirar a nuestro usuario y a nuestro cliente como un número ni como un monto, sino que al contrario, generar una relación que nos permita entregarle a él el mejor soporte, capacitaciones cuando lo necesite y de alguna manera que sienta escuchado y resguardado con nuestra empresa porque de alguna manera queremos entregarle lo mejor que nosotros tenemos, que es la atención. DataSoup va mucho más allá del buscador. De hecho, el buscador es simplemente el producto, pero siempre hemos hablado de una experiencia. De alguna manera nosotros sabemos que tenemos que tratar de que cada uno de nuestros usuarios pueda maximizar el uso de la información. Es por eso que nosotros tenemos capacitaciones periódicas para cada uno de nuestros usuarios, un soporte directo, atención constante con cada uno de ellos, porque cada usuario nos importa y nos importa mucho. De hecho, le regalamos a cada uno cursos y capacitaciones, por ejemplo, en certificaciones de Power BI, de Tableau, de Excel Analytics, porque de alguna manera sabemos lo importante de la información, pero más aún sabemos lo importante que es poder maximizar el uso de esto. Obviamente no sacamos nada con tener la información y no poder salir a usarla de alguna manera, por lo cual también generamos cursos de Business Analytics o del Fondo Business Intelligence, con el fin de permitir a los decisores poder tomar buenas decisiones con inteligencia de mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!